Ya, que me diga a qué hora. Ale. Ya. Legario ante el Señor. Señor, tú haces llover, ¿verdad? Para que vivan los buenos y los malos. No dejes que nos venda más el agua. No dejes que nos cobre más la luz. Devuélvenos la luz de la esperanza. Que le toque pagar el pan y todo. Y el duro lecho que mi cuerpo abarca. Que al fin mis manos trabajan con paciencia. Como un deber sagrado, Señor. Y no con rabia. Tú multiplicaste el pan, Señor. ¿Qué más canta? Los seres humanos se acuestan sin comer. Mientras la noche hasta su turno avanza. Y a otros les sobra el pan, Señor. Lo despedazan, lo botan, lo malgastan. Hay niños que duermen en las calles. Por falta de un hogar, de una casa. Y en casa del ministro vive un perro. Que tiene colcha, cabecera y sábana. ¿Qué me contesta, Señor, sobre el respeto? De nuestra iglesia católica y romana. Son mansiones que figuran a tu nombre. Donde se roba, se especula y se profana. Y la política, Señor, por otra parte. Es otra cosa de lo más precaria. Al pueblo nos arrean como coquinos. Y nos ofrecen la reforma agraria. Pero después que suben al poder, hasta nos pitan el uso de la palabra. Reuniones y reuniones, más reuniones. De mediodía, de tarde, en la mañana. Porque se vuelven unos tiburones que se reparten lo que el pueblo gana. Un día de amastre al azar a la vida, sin procurar que nadie te pagara. ¿Por qué nos cobran tan cara una receta? Que unas veces nos sana y otras nos mata. ¿Por qué se muere el pobre sin remedio, siendo que tú sanabas con palabras? Por eso hace, Maestro, que yo te lance esta pregalla de la vida humana. A veces pienso, Maestro, que soy loca. ¿O dónde está, Maestro, su enseñanza? No permita, Señor, esas monteras donde los hombres se compran con medallas que se regalan la Cruz de Boyacá, la de Negro Primero y de Miranda. Banderas negras, rojas, coloradas. Pero el pobre Juan Bimba es el que paga. Hacernos un lavado de conciencia y haremos más hermosa nuestra patria. Amados los unos a los otros, dijiste tú, Señor, y nadie se ama. Se burlan del anciano paralítico, del parapléjico Méndez de la anciana y el humilde guajido que en un pueblo lo matan sin piedad en la cabana. Nada importa, Señor, qué bien se lleve, ondeante la bandera de una raza. Su patrón le roba su jornal, lo humilla, lo maltrata y no le paga. Y la mujer que es la delicia de la vida, se tiene como objeto de su basta. Su castidad, su amor y sus carillas, ellos son, Señor, los envueltos de la plata. Se condena al inocente sin piedad y al malhechor se le cobija y tapa. Ayuda al Señor a los pobres negros de patria, que no robaron sus tierras y sus casas. Por tu santa palabra, tu obra maestra quedará semillando sobre el mundo. Y tú no puedes tener oídos sordos ni dejar en el olvido a quien te clama.